Mirá, ¿te gusta? Sí, es un sol. ¿Está lindo o no? Ay, mirá. Hice una florcita. Qué tierno. ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón, le doy esponja. Yo hice una maceta. Ah, está linda. ¿Vos tomaste clases? Uno, azul. No juega más. No, eso no juega más. Todo te tiene que salir bien. Todo te tiene que salir bien. Piseaste basura.